Crack, estoy seguro que eres de los que se ha querido lucir alguna vez haciendo un caño pero te sale uno de cada 10 o 15 intentos Pues pon mucha atención porque hoy te enseñaré 5 caños con los que nunca volverás a fallar y seguro te estarás preguntando Pero crappy, ¿cómo estás tan seguro de eso? Pues crack, son super fáciles de hacer Así que ve dejando tu poderosísimo like y vamos a darle Primer caño, así es amigos, vamos a comenzar este poderosísimo y jugoso top con el movimiento más fácil de toda esta lista Muchos jugadores profesionales suelen hacer este movimiento inclusive el mismísimo Lionel Messi Es tan fácil que lo vamos a explicar en dos sencillos pasos Lo primero que vamos a hacer es ir conduciendo de forma lateral el balón de preferencia con parte interna esto con el fin de ir provocando un poco al rival y como segundo paso y paso final es simplemente hacer un cambio brusco de dirección con parte externa dándole un pequeño toque al balón en dirección al oponente cuando este justamente se acerque hacia nosotros para intentar quitarnos el esférico Un tip que te doy para este movimiento es que seas lo más brusco posible a la hora de hacer este cambio de dirección porque es lo que va a sorprender al rival y lo mejor de todo es que este movimiento te puede servir para cualquier tipo de fútbol fútbol 7, fútbol rápido, fútbol sala, fútbol soccer, cualquiera es un movimiento super efectivo que sin duda debes de intentar continuamos con el segundo caño amigos este también es de mis favoritos porque es algo muy rápido de hacer que tampoco tiene gran dificultad este se utiliza más en fútbol calle, fútbol sala y por supuesto como estamos hablando de cosas fáciles será en dos pasos número uno lo único que tienes que hacer es tener a tu oponente a un costado tuyo de tu perfil y lo que vamos a hacer es pisar el balón hacia atrás en dirección nuestra todo esto con la zona de nuestro pie dominante por supuesto y como segundo paso ahora lo que tenemos que hacer es que con ese mismo pie no otro con ese mismo vamos a darle un pequeño toque al esférico en dirección a las piernas del oponente como habrás notado al tener al rival a un costado de nosotros él va a pensar que cuando hacemos el primer paso nos vamos a ir hacia atrás hacia otra dirección pero lo vamos a sorprender con el paso número 2 como tip te sugiero que cuando hagas este movimiento des un pequeño salto para que te dé el tiempo y la comodidad necesaria de poder realizar tanto el paso uno como el dos con un solo pie como te dije crack no es un movimiento muy difícil así que a practicarlo tercer caño este también me gusta muchísimo porque es especialmente para esos momentos en donde tienes que enfrentar al rival en un versus de uno contra uno no hay movimiento eres tú contra él no hay más tienes el balón parado y vamos a comenzar con el primer paso simplemente es realizar con tu pierna no dominante una especie de bicicleta hacia adentro esto con el fin de hacerle creer al rival que vamos a salir en esa dirección como segundo paso una vez haciendo esto vamos a darle un pequeño toque con parte interna al balón súper fácil súper sencillo en dirección a las piernas del oponente porque estas ya van a estar totalmente separadas ya que él se habrá ido junto con los otros en cuanto hayamos hecho el primer paso verdad que está súper fácil este caño crack un tip que te voy a dar para que lo hagas súper chulísimo es que cuando hagas el primer paso el de la finta el de la bicicleta utilices tu cuerpo al 100% para que le hagas creer al oponente que en realidad te vas a ir a otra dirección esto te va a ayudar muchísimo para que en el segundo paso simplemente empujes el esférico y no hagas nada más solamente preocuparte por recuperar el balón después de haberle hecho ese épico caño cuarto caño este es especialmente para esos momentos en donde estás forcejeando con el oponente un balón tienes buena posición del esférico y no quieres perderlo pero al mismo tiempo quieres humillarlo pues es el momento ideal para hacer este movimiento como paso número uno lo que vamos a hacer es por supuesto cuando proteges un balón ¿qué es lo que haces? tienes pisando el esférico con la suela de tu pierna dominante y todo tu demás cuerpo lo tienes forcejeando con el oponente esta sería la posición más correcta y por eso la consideramos como el paso uno para el paso número dos súper sencillo vamos a dirigir el balón directamente hacia nuestra pierna de apoyo pero al mismo tiempo vamos a hacer rápidamente un cambio de pies ahora nuestro pie de apoyo va a ser el otro con el que hicimos el movimiento para que nuestro pie quede totalmente levantado no le estorbe al esférico y este continúe con su dirección y pase por en medio de las piernas del oponente como este va a estar tan ocupado con nosotros forcejeándonos y queriéndonos quitar el balón no se va a precartar de este movimiento tan rápido y sorpresivo el tip para este caño es que previo a este hagas ciertos movimientos como de que vas a prepararte para hacer algún tipo de skill algún movimiento extra para que en este momento el rival esté con la incertidumbre de que puedes realizar cualquier cosa y una vez haciendo esto es el momento adecuado para lanzar el balón a través de las piernas del rival quinto y uno de los dos último caño amigos nos despedimos con esta joya que por supuesto también es hecha por futbolistas profesionales de hecho este movimiento ya lo había explicado en un reel en nuestro instagram que por supuesto crack tienes que seguirnos porque si no nos sigues quiere decir que aún no has visto este movimiento paso número uno vamos a pisar el esférico y vamos a moverlo de forma lateral específicamente hacia nuestro perfil dominante pero mucha atención en este paso no es solo moverlo hacia adelante es hacer una especie como de movimiento doble tan rápido que es por eso que lo estoy metiendo en un solo paso vamos a moverlo hacia adelante y hacia atrás para que de esta manera confundamos al oponente y como segundo y último paso para este momento el rival ya habrá separado sus piernas totalmente y con pura parte interna con nuestro otro pie vamos a dar un toque hacia la dirección de nuestro rival para hacerle un bellísimo caño el tip para este movimiento es hacer el paso número uno lo más lejos posible de ti para que el oponente de verdad crea que vamos a salir en la dirección a la que nos estamos dirigiendo si lo haces demasiado cerca de tu cuerpo este efecto no funcionará en él por lo tanto para el paso número dos ya no te saldrá para nada el caño así que practica mucho el paso número uno para que lo domines a la perfección lo hagas de forma correcta y por supuesto no falles en el intento bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo me gustaría saber si de verdad van a aplicar estos movimientos estos caños en sus partidos y también me gustaría saber en los comentarios que les pareció el video que próximos quieren ver aquí en titanes cualquier tutorial cualquier comparación cualquier reto déjenlo todo en los comentarios por supuesto también apoyar demasiado esta clase de videos con su poderosísimo like para que sigamos subiendo más como este y como les había dicho hace rato síganos en nuestras redes sociales porque estamos subiendo tutoriales tips retos de todo tipo también en tiktok en instagram en facebook así que no se lo pueden perder cracks bueno amigos yo soy capi y nos estamos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!